Se fijamos a bailar, a disfrutar el sabor con la sabre joven O ese tema especialmente para todos ustedes En esta tradicional palanca Nos vamos bailando rico y sabrosito Un poquito de tráfico regional Nos invitamos para que pasen al centro de la pisa A lucir este muñeco, esta nueva, en esta tradicional palanca Vamos, vamos, vamos a la pizarra Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!